Parte importante en la formación y el ejercicio profesional del médico es el examen físico. Uno de los exámenes segmentarios es el examen abdominal que nos permite evaluar distintos signos clínicos relacionados a órganos de esta cavidad. Uno de los órganos evaluables es el riñón y una de las maniobras utilizadas es la cuñopercusión que será analizada en esta cápsula. Este hallazgo será positivo en la pilonefitis que corresponde a una inflamación secundaria o una infección de las vías urinares alas. Frecuentemente se presenta como una complicación de las infecciones del tracto urinario, que es una enfermedad muy prevalente en Chile, especialmente en el sexo femenino. A continuación analizaremos un caso clínico. Me sentía muy mal, doctora, en verdad. He tenido escalofríos a la noche, no puedo dormir bien por los escalofríos, también estaba con náuseas, en verdad me siento muy mal, no me había pasado y el sábado empezó a dobleme como acá y después ahora lo siento más atrás, ahora es como dolor de espalda realmente y más fuerte, como ahora está mucho más fuerte que antes. No me puedo sentar así atrás. ¿Y el dolor, me lo podría describir de uno a diez, siendo diez lo máximo? Antes, cuando estaba acá, era como un cinco, seis, pero ahora ya un ocho, nueve incluso. ¿Y me puede decir cómo era? Si era como que lo pulsaban, como que lo quemaban, como que... Es como más pulsante, sí. ¿Y algo que la aliviara o algo que lo hiciera aún más intenso? No, casi nada, solamente se me alivian quizá un poco los escalofríos poniéndome un guatero acá, porque también me molesta como hacia acá abajo, pero con nada más se pasó. ¿Náuseas, vómitos? Vómitos no, náuseas sí. Esto desde el sábado me dijo. Sí, ¿y la fiebre la logró cuantificar? Sí, porque me estaba sintiendo muy afiebrada y después me tomé la temperatura y estaba como en 38, 5, 39, me da mucha fiebre. ¿Y para ir al baño? ¿Le ha costado? ¿Le duele? ¿Para hacer pipí? Sí, eso mismo le iba a decir porque me siento para hacer pipí y empiezo a hacer, pero es un chorro muy corto porque al tiro me empieza a arder y tengo que parar. Y he quedado todo este tiempo con la sensación de que tengo que seguir haciendo pipí. Es como si aún tuviera ganas de hacer y también me sale con muy poco de sangre. Vamos a proceder al examen físico. A la inspección se observa un abdomen plano de conformación y simetría normal, con movilidad respiratoria conservada y sin aumentos de volumen y presencia de masa a simple vista. No hay aversión del ombligo y se pesquizan nevos hipercrómicos menores a medio centímetro de bordes definidos regulares. No se observan cicatrices, estrías, circulación colateral y presenta escaso vello abdominal. A la auscultación hay presencia de ruidos hidroaéreos de tonalidad y frecuencia normal 10 por minuto no se auscultan soplos ni se pesquiza basuqueo gástrico. Al pedir a la paciente que tosa no se evidencian aumentos de volumen localizados en el abdomen. Se palpa un reborde hepático definido de superficie lisa y sin signos de cirrosis ni hepatomegales, además del signo de morfinegativo. Debido a que la paciente refiere intenso dolor en hipocondrio derecho, este será el último cuadrante en evaluarse. A la palpación se pesquiza un abdomen blando, depresible, indolor a la palpación superficial y profunda en la mayoría de los cuadrantes, menos en el hipocondrio derecho. No se observan signos de irritación peritoneal ni se palpan bases. Mediante percusión se identifica proyección hepática entre el quinto espacio intercostal y reborde costal, siendo esto normal, además de sonoridad abdominal conservada en todos los cuadrantes. Asimismo, la matidez esplénica no sobrepasa la línea axilar anterior. Al evaluar puño percusión, se pesquiza negativa en región lumbar izquierda, pero positiva en región lumbar derecha. El riñón derecho es palpable mediante peloteo renal, mientras que el izquierdo no. Y habla con los animales, dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un brebaje, que le devuelve el todo y lo pone bien.